¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola amigos! Café con Voz Nicaragua, gracias por estar con nosotros en nuestro canal a esta hora en vivo o reproducirnos después en diferido. Gracias por compartir, por recomendarlo, por darle me gusta, por esperar que los anuncios que ofrece YouTube pasen y después abrir nuestro video. Eso nos está ayudando definitivamente a monetizar de una mejor forma en esa plataforma. Gracias a cada uno de ustedes. A los que están en 100% Noticias, un abrazo. Gracias por estar siempre pendientes también del canal, el único canal con primicias a toda hora. A quienes nos están escuchando a través de esta red de emisoras en Nicaragua. Los miles de nicaragüenses que nos ven allá en Costa Rica por medio de esta televisora. Y a quienes están conectados a Radio Más Que Vencedores. A cada uno de ustedes, les saludamos con este mensaje. Hoy hacemos periodismo sin tapujos. Quiero saludar a Luis Enrique Calderón. ¿Dónde está viendo Luis Enrique Calderón? Un abrazo a Luis Enrique, el mejor imitador de voces de Nicaragua. ¿Cómo? Está sufriendo también Luis Enrique la situación del país. ¿Vos te podés imaginar el humor de Luis Enrique con semejante intolerancia que hay ahora? Imitando a la señora de los anillos, al Betusto, Ortega, hombre, al otro Ortega, Humberto, que bueno, pues ahí anda, quiere aparecer de pronto como el Superman de la película. Y es difícil, pues, el humor y la sátira en Nicaragua, en esta dictadura, no dan cabida, no tienen cabida, mejor dicho, para... Pero saludos a Luis Enrique, que siempre está ahí pendiente de nosotros. Vamos a ver qué día lo entrevistamos por Skype, ¿verdad, Luis Enrique? Vamos a ver qué día lo... Lo tenemos con nosotros y después lo van a buscar los antimotines, dice aquí. Vamos a ver qué pasa con Luis Enrique, si lo platicamos con él un día de esto. Más adelante, va a estar con nosotros Denis Martínez, ex lanzador de las Grandes Ligas Nicaragüense. El lanzador latinoamericano más ganador, es el segundo lanzador que más juegos ganados tiene en Grandes Ligas. Bartolo Colón lo desplazó hace unos años, pero Denis fue el que superó a Juan Marichal. Juego perfecto, un representante digno de los nicaragüenses, uno de los deportistas, si no el más grande, uno de los más grandes que ha tenido Nicaragua en el exterior. Vamos a estar platicando con él porque ha habido mucho ruido, por llamar de alguna manera, alrededor de Denis. Está trabajando con una plataforma denominada Conexión Nica USA. ¿Qué es esto? ¿Es una agrupación política? ¿Es una agrupación humanitaria? ¿Qué objetivo tiene? Porque la verdad es que hay una enorme demanda de parte de la diáspora nicaragüense, por ejemplo. Hay mucho que hacer con los nicaragüenses dentro del país, pero se ha especulado y la gente, ustedes que están ahí ya conectados con nosotros, al igual que Luis Enrique, indican que Denis sería un buen candidato. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, lo ponen incluso con fórmula, dice Denis y Medardo, dice la gente. Bueno, pues, Denis y una mujer, pero Denis ya ha dicho en algún momento que no le interesa la política, pero falta un factor de unidad en Nicaragua, sin que sea cuestionado, que se cuestione poco, es difícil encontrar impremiables, ¿no? Todo el mundo tiene algo que le puedan decir porque, y estoy hablando de, cuando yo todo el mundo digo de los viejos, de los antiguos, de los más adultos, pues, los jóvenes están metiéndose en la política, van peleando, están codeando, y por tanto es más difícil encontrarles cola o decirles esto, vos hiciste aquello en el pasado, a todos esos que andan ahora, todo eso antes del diluvio, hay unos que son, aparecieron en política antes del diluvio, o sea, no hay memoria después de ellos, siempre han estado ahí, ¿verdad? Entonces, a esos les jalan, les sacan, les ponen, les presentan, aquí está, a ver si hiciste esto, pero, en el caso de Denis, ha sido una persona que, que en el deporte ha sido exitoso, en su finanza ha sido exitoso, tuvo un momento muy difícil, el alcohol lo atacó fuertemente, superó ese momento y esa es parte de la historia y de la, porque es un ejemplo también de superación en ese sentido. Vamos a estar conversando con él sobre el tema del estadio, el nombre, que si se lo quitan, que si se lo ponen, vendepatria, malagradecido, todas estas cosas que han estado diciéndose de Denis Martínez durante los últimos días. Así que quédese con nosotros para conversar con el chirizo, como se le conoce también a Denis Martínez, el presidente, allá también en las Grandes Ligas, y eso de pronto genera ese, en el imaginario colectivo, Denis, el presidente, y el presidente le decían al lanzador, Denis Martínez, cuando estaba activo en las Grandes Ligas. Quédense con nosotros para que comparta el cafecito, no sin antes yo recordarles que hay que apostar a la educación, y entonces hay que ir a Spamer, todo lo que necesite para la educación de sus hijos, el regreso a clases, tecnología, literatura, artículos escolares, está en Spamer. De paso, se da una vuelta por el molino, se toma un cafecito, y pregunte cómo puede hacer su evento en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra. No se pierda, porque Spamer está ahí en Metro Centro, es un centro de referencia prácticamente ya para la gente de la capital, pero también puede ir a Spamer Galería. En los dos lugares encuentra lo que necesita para la educación de sus hijos. Hagamos y disfrutemos juntos entonces de este delicioso café. En contexto A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Quiero comenzar mis comentarios felicitando a mis colegas nicaragüenses, periodistas independientes, valientes, aguerridos, luchadores, pencones, que fueron premiados en la edición decimocuarta del premio de la excelencia al periodismo, Pedro Joaquín Chamorro. Quiero saludar a Álvaro Navarro, que ganó junto a Maynor Salazar, Néstor Arce y Moisés Ramírez, el premio a la excelencia Gobernanza y Transparencia Pública en ese ámbito, con la investigación de la que hablamos en algún momento en este programa, Laureano Ortega y el millonario negocio de la ópera, que fue el que descubrió los billetes como Laureanito, el tenor frustrado que quieren ponerlo como una estrella del canto, saca dinero de la presidencia para atraer artistas internacionales, para cantar él con artistas importantes y hacerle ver a la gente como que él canta. Bueno, ese trabajo de Álvaro, de Maynor, de Néstor y de Moisés, fue premiado. En Derechos Humanos, Wilfredo Miranda, Pirulo, que también ha estado por acá con nosotros en algún momento, con su trabajo Las Madres que se volvieron Madres, de abril el 30 de mayo, un trabajo que cuenta del surgimiento y la génesis del movimiento de Madres de Jóvenes Asesinados en 2018. En el género, Yader Luna, Franklin Villavicencio y Juan García ganaron el premio con las víctimas o las otras víctimas del femicidio. En el sistema educativo, Mabel Calero, con la publicación Me Arrebataron la Vida, que cuenta cómo decenas de jóvenes perdieron el derecho a su carrera como represalia por haberse sumado a las protestas del 2018. Gestión municipal, Lester Antonio Arcia, que escribió invasores de tierras que han sembrado pánico en mayo del 2018, y esto fue en el nuevo diario, un periódico que ya desapareció producto de la asfixia de la dictadura en contra de los medios de comunicación independientes. Las categorías de salud, lamentablemente de esta parte, hay que mencionarlo, las categorías de salud y medio ambiente se declararon desiertas, es decir, no hubo trabajos. Una, la de medio ambiente no hubo trabajos. En el caso de salud no cumplió con los estándares y también se le entregó un reconocimiento especial a la periodista Kaylin Romero y Claudia Tijerino por el trabajo El Infierno de las Mujeres Trans en Prisión. Bueno, saludo, felicito a cada uno de mis colegas porque hacen un trabajo extraordinario desde nuestra patria, ahí dando la batalla, jugándosela el todo por el todo, y qué bueno que hay periodismo responsable, combativo, valiente allá en Nicaragua. Felicidades a cada uno de ustedes, amigos. Ahora aparecen, lo se queda, indicando que el FMI señala que la economía se desplomó y que el país está malo por las revueltas sociales y por los tranques. Como es una manipulación de esas perversas que hacen, el que se cree eso me parece a mí que o está muy mal de la cabeza o se declara bastante ignorante o simplemente es fácil de engañar. Volvamos al origen de esto, solamente para puntualizar, no voy a hacer mucho porque ustedes, solamente quiero recordarles porque la memoria es muy frágil, muy corta, a los nicaragüenses sobre todo. En 2018, abril del 2018, Ortega decidió reformar el Seguro Social y afectar a los adultos mayores. Hubo protestas, hubo represión, los pandilleros llegaron a Camino Oriente, allá en León empujaron a los ancianos. Y ahí comenzó todo. Y en lugar de echar para atrás el decreto que reformaba el Seguro Social, mandó a matar. Asesínica, mandó a matar porque no estaba usted en el país. Y ahí comenzó todo. Y los tranques y las revueltas se incrementaron porque en la medida que aumentaba la represión había que defenderse y recuerdarse de los ataques. Por eso fue que nacieron los tranques. Y por eso fue que el país sufrió un enorme parálisis. No, los tranques no salieron de puro gusto. O nos volvimos locos los nicaragüenses para poner un tranque de puro gusto. No, los tranques eran de autodefensa de la población que estaba siendo masacrada por la Guardia Sandinista. Y después, cuando ya Ortega se reorganizó, pidió el diálogo como trampa para reorganizarse y salir a matar, ya habían muchos tranques, ya habían cantidades en todo el país. Entonces, cuando vienen a decirte que los tranques son... Sí, efectivamente hay el efecto de la crisis. El efecto de la crisis es a la economía hoy. Pero las revueltas sociales, como le llaman, las protestas cívicas, como las califico yo y la mayoría de nosotros, los tranques, fueron un mecanismo de defensa y de presión a la dictadura. Si la dictadura hubiera cedido a las demandas de la población, no hay tranques y no hay por qué seguir manifestándose en la calle. Pero no, decidieron matar, decidieron quitarle la vida a cantidad de personas y eso fue lo que provocó el estancamiento del país, la parálisis de aquel momento y lo que estamos viviendo hoy. Con la economía que no se va, y dice la FMI, no se va a resolver por decreto de la Cínica y del Betusto. No, no se resuelve así. Así que eso para aclararlo, porque de pronto es bien fácil venir a tratar de confundir a la gente y decirle que bueno, pues estos son los responsables. No, los responsables de esto son Daniel Ortega y Rosario Murillo y su manada de seguidores. Digo su manada porque lo digo en el término de la selva, para que lo tengan ustedes claro a lo que me refiero. Una manada de seguidores que están desasociados y que lo siguen como zombies. Lo que dicen ellos lo repiten, como un altoparlante mecánico. No tienen capacidad de raciocinio, de detenerse. Pero antes, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Cómo es esto? ¿Será cierto? No, no, no. Lo repiten, simplemente lo repiten porque no les interesa discutir, ni les permiten discutir. Y si les interesara, se encuentran con... No tuvimos la caricatura de Caco, ¿verdad? Porque esa caricatura de Caco es genial. A ver si la ponemos en un ratito. La misma frase del guardia sandinista que amenazó a Yeltsin, pero vamos a ponerle un ratito para que ustedes la vean. Porque eso es lo que significa, desde dentro del sandinismo, hablar, revelarse, pensar, ser normal. Ser una persona normal. Eso no es... ¿A vos querés ser normal? Tenés que irte al otro lado esta caricatura. Vean cómo lo grafica Caco, que me parece que es extraordinario y es una realidad. Ahí está la señora de los anillos, ¿verdad? Y le dice al antimotín o al guardia sandinista, Acordate que sé de dónde vivís. Si no me haces caso, te voy a palmar a tu familia. ¡Wow! Caco, te estás esmerando. Te estás esmerando, ¿eh? Increíble. Cómo está graficado esa realidad. Y esa es una realidad contra los policías, contra los del Poder Judicial, contra los del Ministerio de Gobernación, contra los de INAH, contra todos los que trabajan en el Estado. Cuidadito, tenés que salir de la raya porque... Te vamos a ir a buscar a tu casa, a vos y a tu familia. Y todo el mundo ahí, haciendo santito. Para no perder su trabajo, para evitar ser represalias, porque en ese sistema estamos. Hoy la camarada Bachelet presentó su informe del Estado de Nicaragua. El último fue en septiembre del año pasado. Y fue clara en decir, Bachelet, desde la entrada del informe, que en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo, las violaciones a los derechos humanos no han cesado. Es decir, en Nicaragua se siguen violentando los derechos. La economía se contrajo en 5.7% y el desempleo formal se incrementó. Hasta diciembre del 2019, no 28 mil personas habían salido de Nicaragua como producto de la crisis. Se entrevistaron a 221 hombres y 174 mujeres para que le dieron testimonio sobre cómo han sido víctimas de la represión. El derecho a la protesta pacífica, dijo Bachelet, ha sido sistemáticamente negado. Los masivos despliegues policiales desalientan a los nicaragüenses a manifestarse. Cuando se han realizado protestas, incluso durante las celebraciones religiosas, la policía los dispersó abruptamente con elementos progubernamentales que los atacaron violentamente. Como algo positivo, menciona que el presupuesto social se ha mantenido pese a la crisis económica y también menciona el tema de las excarcelaciones de diciembre del año pasado. Sin embargo, indica que todavía hay presos políticos. Reiteró, me parece a mí, erróneamente, un llamado, un diálogo con los diferentes sectores de la sociedad y además de eso, a implementar las recomendaciones que han hecho como Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos e instó a instar, pedir, suplicar, rogar esas cosas. ¿Cómo tú? Así, ¿eh? Ahí pegan. Instar, pedir, reclamar, denunciar, condenar, todo eso es algo que no tiene mayor sentido en lo efectivo. ¿Qué se logra de eso? Nada. Instó al Consejo a que continúe monitoreando la situación de Nicaragua y le pidió al régimen de Ortega que le vuelva a dar permiso a su oficina para que regrese a Nicaragua. Eso, tus ojos no lo van a ver, difícilmente lo van a ver. Y ahí mismo estaba el peliculesco, el peliculesco Baldrach Jenske. Es increíble lo que hace Jenske porque le acaban de decir en un informe serio, Bachelet, la camarada Bachelet, le acaba de decir que en Nicaragua se sigue violentando los derechos humanos de manera constante. Y aquí está lo que respondió. Pero déjenme, por favor, irle poniendo pausa a esto porque hay que hay que desenvolverlo. Este trompo es taparata, como decíamos en Nicaragua. Comisiones Unidas para los Derechos Humanos recordamos que desde marzo del año pasado cuando se impuso una resolución sobre Nicaragua nuestro país rechazó el uso desvirtuado de la supuesta protección de derechos humanos para tratar de intervenir en un país que ha venido resolviendo de raíz los principales retos heredados de la protección integral de los derechos humanos. Hemos denunciado... Paremos ahí. A ver, bajame un poquito la referencia. Gracias. Una resolución impuesta las resoluciones se toman por votación si algo sabe Jenske ¿verdad? Es que si sabe algo de democracia es que la votación si es por mayoría no se impone simplemente se respeta. Es que son conceptos que se manejan y que de pronto se olvidan y dice se impuso una resolución no se votó una resolución por mayoría porque los pueblos del mundo están claros de lo que pasa en Nicaragua y dice que ellos han venido resolviendo los problemas heredados de las administraciones anteriores el gran problema que heredamos aquí en Nicaragua es de los años de los años 80 no nos equivoquemos Valdra yo sé que te gusta peliculear y bueno pues hacer el cuadro como decimos ahí y dártelas del tuani como se dice popularmente en Nicaragua pero el gran problema que heredó Nicaragua realmente es el de los años 80 una deuda de 12 mil y más millones de dólares para mencionar una cosa miles y miles de nicaragüenses exiliados por la guerra jóvenes asesinados durante esa oprobiosa década eso es una herencia terrible una economía quebrada desabastecida un país aislado eso lo heredaron ustedes y eso no se compone de la noche a la mañana porque no o sea cuando se refieren ustedes lo se queda a lo heredado porque quieren olvidar lo que o sea el problemón que le dejaron al país a partir de 1990 y no solamente eso le dejan el problema y se queda Ortega gobernando desde abajo entonces de qué herencia estamos hablando sigamos escuchando las mentiras básicos para la convivencia respetuosa entre los estados y que se ensañan en nuestros pueblos con sanciones es decir agresiones que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica continúa aplicando impunemente en contra de Cuba Venezuela y Nicaragua perdón llegó a pedir cacao llegó a decir que las agresiones y las sanciones son en contra de los derechos humanos de los pueblos en el caso de Nicaragua las sanciones que se han aplicado hasta ahora son a sirvientes de la dictadura y a los altos jerarcas como son la señora de los anillos y los de sus hijos qué derechos humanos están agrediendo ahí los pueblos son mentiras llegó ahí a decir por favor dejen de sancionarnos dejen de agredirnos cuando las sanciones son directamente contra sirvientes del régimen y por tanto hay que estar atento hay que estar atento a las mentiras aquí no se está afectando los derechos humanos de los nicaragüenses se está sancionando a 14, 15 personas sirvientes del régimen un par de dos o tres jerarcas y los demás sirvientes del régimen sigamos con escuchando a Jenske agresiones como bien todos lo sabemos atentan contra los derechos humanos de los pueblos desde este foro hacemos un llamado a la comunidad internacional para que juntos demandemos al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica la suspensión de estas sanciones agresiones contribuyendo de esta forma al respeto de los derechos humanos de los pueblos y a la paz señora presidenta el gobierno de reconciliación y unidad nacional de Nicaragua continúa trabajando por la restitución de los derechos políticos sociales económicos culturales y ambientales de las y los nicaragüenses lo que ha sido reconocido por la comunidad internacional restitución de derechos de todo todo ese cuento que le escribe Rosario Murillo para que lo lea ahí lo que le falta decir es los nicaragüenses que son sequedas ahí le falta decir eso todos los nicaragüenses que son sequedas porque el resto de nicaragüenses no cuentan la mayoría de los nicaragüenses no cuentan es decir para que vos tengas derecho tenés que ser sequedas es decir un zombie una persona alienada una persona que no pelea por derechos una persona que no se sienten la capacidad y renuncia a su capacidad de protestar de disentir entonces es decir ahí deberían de poner todos los nicaragüenses que son sequedas adelante tomemos por ejemplo que nicaragua es uno de los cinco países con mayor paridad de género del mundo de hecho en octubre pasado ONU Mujeres reconoció a nicaragua en el tercer lugar mundial con mujeres en cargos públicos la equidad de género es una política de estado de alta prioridad en nicaragua y estoy seguro que la señora presidente y la señora alta comisionada sabrán valorar la importancia multidimensional de estos logros nicaragua continúa ¿cuántas de las mujeres que están en el 50-50 mandan de verdad? esto no es un asunto de cifras y me extraña de pronto que en informes de organismos que uno cree que son serios se crean el cuento de que en Nicaragua hay 50 y 50 por número por número puede ser pero ¿quiénes de las que están en cargo mandan? toman decisiones solamente asesínica es la única de ahí las demás tienen que obedecer cada cosa que ella diga y el Betusto también y se lo dijo ahí delante del señor de la Real Academia de la Lengua que llegó ahí a decirle superpresidenta ahí le dijo Ortega que ella manda entonces no es cierto que hay un en términos de paridad de género hay una equivalencia no ahí mandan Ortega y Murillo y las mujeres que están ahí en el 50-50 solo dicen sí obedezco a lo que usted diga eso no es paridad y eso es otra enorme mentira sigamos siendo según lo ha reconocido la Organización de Naciones Unidas el país más seguro de la región nuestra estrategia de seguridad soberana ha posibilitado el derecho a vivir en paz y a pesar de que grupos políticamente mal intencionados financiados y protegidos desde el exterior han intentado perturbar el entorno pacífico de nuestra población a pesar de las agresiones económicas externas hemos mantenido la lucha contra la pobreza y por el bienestar de la población como política prioritaria del Estado a ver este este cree que está en película cree que está comiendo palomitas este Jens que sí que con su con su actuar cómico verdad porque es realmente cómico lo que hace ahí indica que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica y lo dice Naciones Unidas espérate un momentito ese es un informe que lo dijo Naciones Unidas en el 2017 2017 y la mejor muestra de que es mentira es que las cifras del turismo ¿cuántos turistas están llegando a Nicaragua? ¿cuánto se cayó el turismo? seis años siete años estamos y vamos a necesitar una década para recuperar así de seguro está Nicaragua así seguramente vamos a Nicaragua entonces a ver cómo actúan los paras vamos a ver cómo actúan los grupos progubernamentales y la guardia persiguiendo a opositores eso es divertido seguramente es atractivo y eso lo hace más seguro al país por supuesto que sí ay Dios mío las mentiras son tan grandes que pasaríamos el día completo desmenuzando y desmenuzando pero sigamos escuchando Nicaragua Nicaragua se ha comprometido a continuar afianzando las instituciones mejorando la infraestructura invirtiendo en capital humano y modernizando la preparación tecnológica para promover la competitividad y el empleo digno y de calidad nuestro modelo de economía creativa popular basado en el principio de inclusión de todas las fuerzas productivas en la lucha contra la pobreza ha protegido nuestra economía y permitido recuperar la senda del bienestar y el progreso ahí lo que faltó en esa línea que escribió Rosario Murillo es esto de la economía popular de mi princesa Camila ahí le faltó solamente eso de la princesa Camila creadora magnífica magnánima e inigualable de la del emprendedurismo económico sí seguramente maravilloso esa parte le faltó ahí para decir y es mentira falso que una economía de un país se va a levantar a punta de negocios no voy a decir no voy a decir qué tipo de negocios a punta de arroz y frijoles así se lo pongo pero ellos quieren ponerlo como esta es la tabla de salvación por medio de la cual hemos logrado mantener la economía y va a salir a flota el FMI ni el Banco Mundial ni la Cepal dicen esto sigamos nuestros programas de salud familiar y comunitaria y de educación continúan basados en los principios de gratuidad sin discriminación con calidad y calidez obteniendo resultados claros y reconocimiento internacional señora presidenta Nicaragua cuenta con una de las legislaciones y prácticas más avanzadas del hemisferio en materia de reconocimiento del estado a los derechos de su población indígena y afrodescendiente el estado de Nicaragua ha reconocido delimitado y titulado 23 territorios indígenas y afrodescendientes ocupando aproximadamente 37 mil kilómetros cuadrados que representa alrededor del 31% del territorio nacional este criado de Ortega y de Murillo dice que la educación en Nicaragua es gratuita que es de las mejores y en los informes internacionales aparece Nicaragua aplazada como una de las peores educaciones ¿cómo será eso? o sea y el presupuesto de educación es ínfimo en relación a los países de la región comparando dólar contra dólar cuánto se invierte ¿cómo se le ocurre a este altoparlante de Rosario Murillo creer que nosotros estamos convencidos de lo que nos dice es verdad por favor y lo otro es tan es tan 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 salvaje tan bestial lo que lo que ocurre en términos de protección de los derechos de los afrodescendientes de los indígenas que la población de Alal hace una semana estaba siendo masacrada por colones por colonos que llegan ahí masacran se toman las tierras así de seguro estamos Baldrach esto no es una película esto es de verdad pero sigámoslo viendo el reconocimiento de los derechos autonómicos y territoriales está acompañado de procesos políticos económicos y sociales necesarios para garantizar los derechos el bienestar y la seguridad de esta importante población así como la protección de la madre tierra que representa su sustento espiritual continuamos respetando el orden constitucional y los derechos políticos de los nicaragüenses la libre movilización y expresión política están garantizados para quienes se expresan en paz y sin intenciones de perturbar la tranquilidad de la población o sea esta es la cereza del pastel le acaba de decir Bachelet en su informe ahí voy a leerlo de nuevo o sea increíble la capacidad de mentir delante de un informe como el que se acaban de presentar dice lo siguiente Bachelet y se lo acaba de decir al profesor se lo acaban de decir el derecho a la protesta pacífica es sistemáticamente negado los masivos despliegues policiales desalientan a los nicaragüenses a manifestarse cuando se realizaron protestas incluso durante celebraciones religiosas la policía los dispersó abruptamente o elementos pro gubernamentales los atacaron violentamente y este tipo llega a decir que es mentira o sea capaz de decir que el sol sale de noche eso es capaz de decir delante de la gente no le da pena claro si ve eso es lo que cuenta sigamos escuchando la película del profesor estamos comprometidos con continuar fortaleciendo la institucionalidad democrática del país seguros que los procesos políticos en nuestra sociedad se verán resueltos por la vía democrática entre ellas elecciones libres transparentes y acompañadas previstas para el mes de noviembre del año 2021 señora presidenta estimados delegados el gobierno de reconciliación y unidad nacional ha hecho significativos avances en materia de protección y promoción integral de los derechos humanos lo cual ha sido reconocido por organizaciones internacionales incluyendo Naciones Unidas es por ello que solicitamos a las distinguidas delegaciones rechazar cualquier intento de continuar interviniendo en Nicaragua a través de nuevas resoluciones y mandatos que se hacen cómplices de las sanciones y agresiones en contra de nuestros pueblos por ello hacemos el llamado a que se pronuncie en contra de la violación de los derechos humanos de los pueblos cuando se multiplican y recrudecen dichas sanciones y agresiones esa pócima que les da Murillo no solamente para que repitan lo que dice sino que lo lean debe ser una cosa bien fuerte dice que los problemas políticos se van a resolver por las vías políticas oiga bien lo que dice con elecciones libres transparentes y acompañadas los que siguen apostando a que Ortega va a cambiar hermanito manténgase de larguito eso eso no va a ocurrir vamos a seguir en el mismo esquema que teníamos hasta antes del 2018 y entonces la pregunta es ¿valió la pena tanto? porque Ortega está diciéndole al mundo que él va a seguir haciendo lo mismo claro pide cacao por las sanciones porque esa fue una enorme pedida de cacao la que hizo pero pero elecciones libres transparentes ni adelantadas ni observadas porque se acompañan y eso es que llegue Wilfredo Penco que lleguen los los del Sela los estos que son títeres de Maduro y todos estos payasos que llegan a hacer informes a decir que todo está bien eso es lo que va a ocurrir no sigamos apostando a eso pero depende de la presión interna y eso creo yo que se debe seguir haciendo como se hizo el pasado martes ¿verdad? y además de eso con acciones del sector privado que de nuevo se queda lejos 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 de lo que podría responderle a Daniel Ortega vamos a la pausa comercial y cuando volvamos estará con nosotros Denis Martínez ex big leader vamos a estar hablando de diversos temas con él así que quédese con nosotros quiero recordarles que Joyería Larcón nos está esperando acá en el sur de la Florida en la 104.04 web flagler marque el 305 228-88-99 y ahí le darán el mejor servicio para Joyerías anillos pulseras dijes relojes todo lo que necesite está ahí en el centro comercial Managua en Joyería Larcón pausa y ya regresamos las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con vos es café con vos es café disfruta de café con vos acá estamos de regreso amigos gracias por seguir con nosotros recuerde que usted puede ser patrons www.patreon.com pleca café con vos y hoy les vamos a estar dando una sorpresa a los patrons así que y a ustedes también para que estén pendientes de ella Denis Martínez nos acompaña vía Skype gracias por acompañarnos Denis en esta edición de café con vos un placer saludarte y agradable va a ser tomarnos este cafecito gracias gracias Luis aquí estamos presentes siempre tratando de llegar a nuestro pueblo de Nicaragua gracias por esta oportunidad vamos a comenzar Denis preguntándote bueno Denis ha decidido meterse un poquito más en una organización que tiene un perfil que nos gustaría conocerlo a profundidad que es NICA conexión NICA USA es un movimiento político es una organización civil es una organización de derechos humanos que cosa es y por qué te metiste a ella bueno Luis conexión NICA USA es una alianza conformada por 11 organizaciones que de enfoque con derechos humanos que proveen ayuda humanitaria a los nicaragüenses acá en los Estados Unidos estamos coordinando esfuerzos para tener mayor impacto con nuestros recursos limitados y contribuir y contribuir poner nuestro granito de arena para la gente de nuestro país eso es lo que es Conexión NICA USA tiene un perfil político en algún sentido esto porque cualquiera que piensa que Denis Martínez se metió a una organización en Estados Unidos y que esas organizaciones que la conforman han estado conectadas con la lucha cívica apoyando a nicaragüenses que están en Nicaragua o nicaragüenses que están en el extranjero inmediatamente lo liga con la oposición a el régimen de Daniel Ortega Bueno Luis yo siempre he dicho de que yo soy apolítico pero verdaderamente en estos dos últimos años he llegado a comprender de que todos somos políticos o sea no partidarios que es la gran diferencia pues así de que estoy asumiendo mi papel como nicaragüense que está preocupado por la crisis que estamos viviendo en nuestro país y en la cual pues quiero contribuir de una forma que sea viable para el desarrollo de nuestro país y el cambio que los jóvenes están pidiendo los jóvenes son los que salieron a buscar un cambio en nuestro país que están cansados de seguir viviendo como están viviendo que no están de acuerdo con todas las limitaciones que tienen que no les gusta como se está manejando el país entonces pues debido a eso creo yo que esa voz me ha reanimado a mí y yo aquí pues desde acá tratando de unificar a la comunidad nicaragüense para que logremos y tener el proyecto de levantar nuestra voz y apoyar el proceso que queremos que se desarrolle en nuestro país ¿por qué en este momento denis decidir meterte en este ruedo como decimos popularmente los nicaragüenses y no antes y pregunto esto porque la dictadura de ortega se venía construyendo desde el año 2007 los atropellos a la institucionalidad venían desde el 2007 a los derechos humanos el aplastamiento de los derechos civiles fraudes electorales reelecciones presidenciales anómalas ¿por qué en este momento y no antes alzar la voz y meterte de lleno en esto para tratar de decir mire señor ortega creo que está llevando al país por un mal camino ¿por qué ahora sí y antes no? bueno porque esa es la pregunta del millón pues o sea nadie decía nada en el país yo estuve visitando mi país después de que me retiré empecé a estar y llegando más porque me estaba involucrando quería aportar al desarrollo de mi país empecé unos programas con la liga del perfect game league con la liga de los colegios empecé a dar charles en los colegios y en las universidades para buscar como incentivar motivar a los jóvenes nicaragüenses porque miraba una inquietud en ello miraba como que se miraban desanimados sumisos entonces pues me preocupó esa situación y escuchaba todo lo que estaba pasando del pacto de la parte económica y política pues o sea y compartía algunos comentarios con algunas amistades allá mis opiniones al respecto y entonces pues expresaba lo que yo sentía lo que yo oía pero nadie decía nada pues entonces son cosas de las cuales uno ahora que está viendo la situación donde los jóvenes nos han despertado ellos han sido lo que nos han motivado a ver la realidad que estamos viviendo entonces pues yo creo que es el momento apropiado para hacer algo y levantar nuestra voz bueno pero no quiero hacerle propaganda a nadie ni me interesa nada por el estilo pero en el pasado habían habían voces que denunciaban esto digo los movimientos de mujeres los centros de derechos humanos algunas organizaciones políticas los medios de comunicación es decir había voces que se alzaban que se alzaban indicando que en el país el país va por un derrotero peligroso y terminamos en lo que estamos o sea recuerdo esto porque si los que hemos trabajado en medios los que han trabajado en los derechos humanos y demás que te acabo de mencionar tengo que decir que nadie ha hecho nada o decía nada pues entonces me parece a mí que no estaría muy acorde con la verdad bueno como te digo vos sabés que yo no vivía en Nicaragua yo estaba llegando allá esporádicamente eso lo escuchaba a lo largo del tiempo y de la distancia los nicaragüenses residentes allá en el país eran los protagonistas de todo esto que estábamos viviendo entonces yo observaba en el puerto tiempo que llegaba allá muchas cosas y preguntaba pero al escuchar de que las otras gente decían estamos bien vamos bien la economía estamos bien pero mirábamos que habían edificios miraban que todo iba por el buen camino pues entonces había en una cosa que yo me quedaba hasta cierto punto decía bueno será porque yo estoy allá no me doy cuenta de lo que está pasando aquí tienen razón de lo que me dicen pero que verdaderamente pues yo creo que esto no es algo de lo cual no era que se estaba viendo lo que estaba pasando se miraba se escuchaba pero que no era yo quien tendría que levantar la voz pues yo pienso que era alguien de nuestro país que estaban viviendo las situaciones que tenían la credibilidad y la responsabilidad de asumir sus posiciones para hacer algo ahora yo estoy asumiendo aquí desde acá de nuevo o sea que estos dos años que hemos pasado lo que está pasando en nuestro país pues entonces es que me estoy dando cuenta de todas las situaciones de todo lo que hemos estado viviendo de todas las barbaridades que han habido y por habido hasta ahora y ahora lo estamos viviendo el resultado pues ahí está la causa hecha realidad en la cual todo mundo creo que tenemos que levantar nuestra voz todo mundo tenemos el derecho pues eso es lo que la constitución la constitución nos exige como humano como nicaragüense y el derecho que tenemos de levantar nuestra voz por un solo común que es la libertad el desarrollo la paz de nuestro país para que podamos vivir tranquilos los cambios de gobierno los piden todos los países pues en todos los países hay cambios de gobierno y eso es la democracia cuando se buscan elecciones libres y transparentes y es lo que el Padilla está pidiendo acá están pidiendo las reformas electorales están pidiendo que se hagan la reforma en el Consejo Supremo Electoral se está pidiendo que hayan elecciones libres y transparentes con observaciones de organismos internacionales eso es algo de que es viable en todo país democrático eso es viable no es necesidad ni de estarlo pidiendo eso es algo que tiene que estar allí entonces como no está ahí pues eso es lo que el pueblo está pidiendo ahora y eso hay que apoyar porque yo creo que es lo correcto el término derechos humanos se ha convertido en algo que te ubica inmediatamente adverso a Daniel Ortega sino el ejemplo más claro es lo que pasó hoy en Naciones Unidas en donde Michelle Bachelet lee un informe en el que dice que las violaciones a los derechos humanos no han cesado en Nicaragua y el representante del régimen de Ortega dice que todo eso es mentira y que el país va muy bien es decir cuando vos me decís entonces que estás en una organización que trabaja por derechos humanos ¿verdad? de los nicaragüenses te convierte en un adversario de Ortega vos sos un adversario de Ortega ahora sos un opositor a Daniel Ortega bueno yo personalmente directamente yo no soy en contra de nadie yo estoy yo estoy por soluciones yo estoy buscando como que la gente racionalice que entiendan lo que estamos viviendo que entiendan el reclamo de los jóvenes lo que estamos pidiendo sea como sea sea como se me llame eso ya son cosas de que yo no tengo control sobre eso yo me considero que yo estoy transportando de poner mi granito de arena para expresar mi voz mi opinión y creo yo que eso es viable o sea eso no quiero que sea un pleito entre mí y ciertas personas o ciertas otras entidades porque no es así como yo lo veo yo aquí estoy buscando soluciones para que nuestro país podamos vivir todo porque a todos nos pertenece porque todos tenemos el derecho como ciudadanos nicaragüenses de vivir en un país libre en paz y donde todos podamos sentirnos contentos eso es mi solución eso es lo que yo quiero tratar y cooperar de ayudar para que se logre eso sea quien sea el que esté en el gobierno ya es otra cosa puedo haber sido cuando estuvo la vila Tachamorro puedo haber sido cuando estuvo Ardol Ademán puedo haber sido cuando estuvo Enrique Bolaño bueno ahora están esta gente bueno pues entonces contra esta gente es que se tiene que hacer pero definitivamente no es directamente con nadie o sea yo lo estoy haciendo como una persona que está levantando su voz apoyando a los jóvenes y esa parte yo la comprendo perfectamente de tu lado pero quiero preguntarte estás claro que del otro lado te ven como un adversario como ahora como un enemigo o como un opositor que se junta con los vendepatrias del país bueno eso de enemigo es que yo no lo veo esos términos o sea no yo estoy claro que lo tuyo yo estoy claro de tu posición te pregunto del otro lado del otro lado somos humanos somos hermanos no podemos estar peleando de que porque el otro es mi enemigo que porque el otro es malo que por el otro es malo no 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 esto lo que estamos buscando es hermanarnos brother esto es algo de que tenemos que concientizarnos terminar ese lenguaje de odio todo mundo solo escucho odio 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 yo no estoy con eso esa no es mi mentalidad eso es lo que yo yo no creo en eso como una persona de fe católico yo no creo en esa en esa retórica yo creo de que con entendimiento hablando se puede llegar a un punto final ahora siempre y cuando los dos bandos pongan de su parte para que eso se logre entonces yo soy una persona para unir no para dividir yo no estoy de acuerdo con la división estoy de acuerdo con la unión porque la unión hace la fuerza ¿qué relación existe entre Nica USA y la oposición nicaragüense? me refiero a esa coalición que se acaba de formar hay una conexión a propósito del término que han ocupado para llamarse conexión ¿hay algo que los conecte con los nicaragüenses que están formando un bloque opositor y que lo han presentado esta semana? hasta ahora no o sea nosotros somos independientes acá tratando de hacer algo que queremos enfocarnos acá primero queremos estar estructural una base una estructura sólida donde nuestra voz sea escuchada acá vamos a tratar de buscar como formalizar todo el proceso para ver si nos dan un chance y votar desde el exterior también en nuestro país que son algo que está basado en la constitución pues eso es algo que muchos países lo hacen lo hace Venezuela lo hace El Salvador lo hacen muchos países que votan desde el exterior para sus países también entonces eso es algo significativo para nosotros acá llevarlo a su lugar para que a ver de qué forma se puede trabajar en conjunto en un momento dado para ver si eso se puede lograr ahora si en el futuro se tiene que hacer algo al respecto bueno eso se estudiará se tendrá que ver y ver cómo es la situación para poder lograr ese objetivo ahora hay de tu lado alguna manera te han ofrecido acá en Estados Unidos o cuando has tenido contacto con nicaragüenses la posibilidad de formar parte de una estructura política específica y pregunto esto porque cuando hablan de vos hay gente que te ve como un factor que puede generar simpatía y unidad porque hasta ahora a pesar de que hay una coalición y que me gustaría que me dieras una valoración sobre lo que viste de la coalición no se mira una figura que sea la que unifique la que una la que simpatice toda la gente o la mayoría de la gente es decir Denis Martínez de ninguna manera aceptaría algo que se parezca a un cargo público en pos de lograr una unidad entre los nicaragüenses bueno esa pregunta me la han estado haciendo y yo definitivamente no asumiría ningún cargo político en mi país pues soy una persona que me debo del pueblo estoy para el pueblo quiero contribuir para el pueblo porque creo en eso pues los políticos actuales que están allá y me quiero referir un poco al respecto de eso pues ya que mencionaste eso porque me llamó la atención de que mucho ahora veo en los momentos electorales salir muchos partidos políticos pues y me doy y entiendo por qué razón es porque hay una hay una cantidad de dinero que se les da para esas campañas electorales y ese dinero digo yo a dónde va o sea no entiendo por qué hasta el momento se da eso y salen a buscar esa prebenda o como se le llame porque yo no veo que ningún partido haya hecho por nadie en nuestro país de Nicaragua por decir nombre partido liberal partido conservador el APRE o cualquier otro partido de esos que están allí que escucho allá no veo que obra hacen en nuestro país por nuestro pueblo pues o sea no sé dónde va ese dinero que reciben bueno para la campaña electoral wow eso es bonito recibir esa cantidad de dinero solamente para esos momentos pues y creo de que el papel que están asumiendo no es el papel adecuado porque no están haciendo lo que el pueblo necesita no estamos velando por lo que el pueblo requiere que es buscar como atender las necesidades del pueblo eso es el trabajo que deben de tener toda esa gente los diputados los que están metidos en la política tienen un sueldo donde los nicaragüenses le aportamos con nuestros impuestos entonces ese es un deber que ellos tienen que buscar el porvenir del país no de partidos algunos de esos partidos que estás mencionando forman parte o se han suscrito a la coalición y te pregunto esa coalición fue presentada o se firmó una proclama esta semana como la vez de Denis Martínez esa decisión de varias agrupaciones Alianza Cívica Unidad Nacional Azul y Blanco PLC Partido de Restauración Democrática Movimiento Campesino representantes de algunos algunos representantes de la juventud como ves esa coalición tengo fe que funcione le pido a Dios que sí que sea de verdad lo que están haciendo y que no sea solamente un teatro porque esa es la mentalidad de los nicaragüenses que hemos vivido todo este tiempo todas estas generaciones entonces si verdaderamente queremos a nuestro país por favor les pido sean serios busquemos lo mejor para el desarrollo de nuestro país nos están pidiendo con voces altas esos jóvenes por un futuro mejor entonces eso es lo que yo quiero ver una Nicaragua en progreso tenemos todos los recursos naturales tenemos que trabajar tenemos que buscar un solo fin para que eso se logre y eso creo yo que es lo que nos hace falta buscar cómo concientizar olvidarnos de personalismo olvidarnos de 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 cosas que solamente lo queremos para nuestro propio bien enfoquémonos en la necesidad del pueblo el pueblo tiene muchísima necesidad nos hemos olvidado de toda esa cosa yo no me explico que estando en el siglo 21 hay muchísima gente que no sabe ni leer ni escribir pues me acuerdo una vez cuando los sandinistas ganaron que hicieron la alfabetización fue algo que me llamó la atención pero a dónde quedó eso pues o sea son cositas que se usan en el momento pero que después no tienen repercusión porque se olvidan después o sea en todo aspecto creo yo de que esto se usa más para llegar a un momento de hacer fortuna de enriquecerse a costilla del país no señores están equivocados no es eso como funciona esto funciona es para todo mundo porque todo Nicaragua es para todos todos tenemos el derecho de convivir de participar de tener todas las condiciones y tener accesibilidad a lo que podamos hacer siempre y cuando nos preparemos y la educación la han olvidado es donde los países se desarrollan por eso que nosotros en Nicaragua continuamos con esos mismos problemas porque no nos hemos enfocado en la educación al contrario queremos que no se eduquen no queremos que la educación sea la prioridad de nuestro país ¿por qué razón? porque queremos tenerlo sumiso aquí en Nicaragua la mayoría que han salido han sido jóvenes queremos destruir a nuestros jóvenes a nuestro futuro en nuestro país eso no es aceptable Dennis me decís que durante los últimos dos años te has dedicado a leer mucho a a auscultar más sobre cómo ha sido Nicaragua y por qué estamos donde estamos y y la historia dice que vivimos repitiendo ciclos y ciclos y ciclos te voy a preguntar algo y quiero que seas lo más claro que puedas ¿verdad? si vos hubieses leído antes lo que has leído hoy producto de esta crisis hubieses aceptado estar con Daniel Ortega en ese estadio lanzar esa primera bola aceptar que el estadio tuviera tu nombre tomando en cuenta de que hizo fraudes antes de eso antes de abril hizo fraudes corrupción tráfico de influencias violó la constitución al reformarla de facto golpe de estado y mantenerse en el poder haciendo una y otra triquiñuela con tal de no perderlo hubieses aceptado todo lo que te ofrecieron en ese momento mira Luis yo soy una persona que respeto al humano para que me respeten y eso es algo de que yo me he mantenido siempre de que el presidente de la república no importa quien sea a mí me puede invitar porque soy una persona pública me debo me debo al pueblo me debo al país y yo con todo respeto asumo cualquier responsabilidad de poder asistir ahora si yo veo de que no me parece tendré que poner mis condiciones pues para que se me respete y no se me trate de involucrar en cosa partidaria ahora eso que pasó del estadio yo no tengo ningún control pues o sea decidieron hacer un decreto de poner el nombre del estadio me invitaron a la inauguración y vivieron dos días de inauguración en Nicaragua fueron dos días que yo los disfruté porque compartí algo muy especial con toda mi gente de mi país que no lo había pasado además del día que lo hice también con la presidenta Violeta Chamorro que me llevó a mi país a gozarlo con todo el país recién pasado el día del juego perfecto esos tres días para mí han sido lo más grande que yo he compartido con mi gente alegría lo disfrutamos se vio se sintió entonces pues son cosas de las cuales yo no me puedo negar a algo porque se está lo entendí como un estímulo lo entendí como algo que se estaba dando a una persona que ha hecho muchísimas cosas a nivel internacional ha puesto el país en alto ahora te quiero decir algo si ese era el propósito en esos momentos de parte de ellos de que con eso me iban a mí a estar de lado pues se equivocaron porque yo no soy de esa persona no tengo ese criterio pues o sea y eso lo entiendo porque si esa es la forma como ellos trabajan bueno esas cosas de ellos pero como te digo otra vez yo respeto brother yo respeto a todas las personas y especialmente a los presidentes pues no podemos faltarle al respeto sea como sea sea quien sea y yo de eso gracias a Dios mis principios y mis valores me hacen respetar siempre y eso es algo que yo no lo voy a cambiar es decir no te atreves a decirle a Daniel Ortega dictador es que no uso esa terminología pues yo no uso esas palabras pues o sea es que se eligió como presidente pues eso es lo que yo entiendo es lo que mi cabeza recibe y por medio de unas elecciones en nuestro país como haya sido el problema como haya sido el pacto esos son los problemas de los propios nicaragüenses que aceptaron eso y y permitieron eso ahora ahí estamos pagando las consecuencias si es que eso es el caso pero yo no tengo culpa de decirle a una persona sea lo que sea no me gusta lo que está pasando no estoy de acuerdo con lo que está pasando no me gusta lo que está pasando la gente lo que está sufriendo como la policía puede estar reprimiendo al propio pueblo y les digo les pido de que racionalicen qué pensarían o cómo actuarían si le estuviera pasando a su hermano a su hijo a su papá lo que ellos están haciendo con el pueblo a ver si les gustaría o a ellos mismos que se lo estuvieran haciendo si no estuvieran en esa posición y tuvieran y fueran estudiantes o fueran del pueblo y que estuvieran haciendo eso que piensen que racionalicen pues la policía es una institución independiente tiene que ser que nos proteja que nos cuide es que eso es lo que tenemos que entender pues no es ser partidario no es solamente a alguien es a un país que tenemos que responderle lo mismo el ejército igual es otro organismo otra institución que tiene que proveer la seguridad de nuestro país estoy escuchando que están matando muchos campesinos en el Caribe en la montaña pues o sea y supuestamente solo oigo decir grupos delincuenciales pero no se llega a ningún forma de investigar quiénes fueron dónde están los culpables nunca salen a relucir no lo oigo entonces pues esas cosas es lo que tenemos que estar preocupados y me preocupa muchísimo porque creo yo de que cada quien tiene que asumir la responsabilidad y tarde o temprano la justicia llega tarde o temprano de una forma se paga en la vida aquí pagamos todo en esta vida antes de irnos a la otra vida lo último que está diciendo y con esto me voy a la pausa después de tu respuesta pagar por lo que uno hace Ortega lo ves pagando vos por sus crímenes de lesa humanidad no lo digo yo ni lo de Cipótenis lo dicen los informes de derechos humanos ¿debe Ortega pagar por esos crímenes? hay un dicho y en la vida dice por tus hechos te reconocerán entonces aquí nadie se va brother esto otra cosa con la misma regla que mide será remedido entonces por eso que yo estoy tratando y sinceramente te lo digo ha habido una transformación en mi vida con estos dos años he reflexionado muchísimo he cambiado mi vida cristiana mi fe de que estoy haciendo lo que tengo que hacer para estar en paz conmigo mismo y esto que estoy haciendo ahora no es porque yo lo quiero hacer esto ha sido de muchas oraciones que le he pedido a Dios que me use que él sea el que hable en vez que sea yo si él quiere que siga hablando de esta forma y siga apoyando y siga velando por todo esa gente indefensa que están haciendo una lucha que es inaceptable y tú vas a contar algo como yo relaciono esa lucha imagínate tú que tú conoces del béisbol de que si yo estuviera pichando con la bola en la mano no no se hace nada hasta que yo no hace esa bola yo estoy con la bola en la mano enfrentándome a un bateador que no tengo un bate qué chance tú crees de que ese bateador me pueda dar un hit si no tiene un bate en la mano no hay forma quién tiene la ventaja la tengo yo porque tengo la buena bueno pues esa es la lucha de nuestro país algo de la cual es es gran dimensionada pues porque hay uno tiene la fuerza tiene la arma el otro está desarmado entonces no se puede no hay y por eso yo le digo y oro todos los días por toda esa gente que nos están dando una lección de ese coraje de esa lucha que están llevando pacífica de la cual no tiene nombre pues y por esa razón es que Dios me ha puesto aquí para que levante mi voz y se escuchen a eso que están haciendo esos jóvenes nicaragüenses porque necesitan el respaldo los sacerdotes también de la iglesia católica yo los respaldo 100% pues son mis guías espirituales son los representantes de Dios en esta tierra son los que están abrazando a su oveja en su rebaño pues porque ese es el deber que tienen como guía católico y eso es algo que todos los nicaragüenses tenemos que respetar y cuidar así que a esos guías espirituales que vos estás mencionando Ortega les ha dicho golpistas terroristas que han encerrado gente que han torturado y que se han prestado para derrocarlo del gobierno ¿cómo calificas vos el accionar y las palabras de un gobernante que se va de frente contra los obispos simplemente por ayudar a la gente que estaba protestando? bueno como te vuelvo y te repito pues son cosas de que no todos pensamos iguales tenemos diferentes ideologías hay gente que son ateas hay otra gente que son cristianas hay otras que son evangélicas hay otras que somos católicos entonces pues todo se deriva de ahí Luis de la forma de que tu fe te lleva a ser lo que vos sos lo que vos crees entonces yo no lo veo aceptable es inaceptable pues lo que nuestros padres lo que nuestros representantes religiosos están pasando están sufriendo pero así es la vida pues Dios sufrió también lo crucificaron le pusieron una corona de espina todo lo que pasó pues para perdonarnos y ayudarnos a nosotros a redimirnos tarde o temprano pues entonces por ahora digo yo que todo el mundo tenemos el chance de reflexionar de reflexionar y de hacer cambio ¿por qué? porque tenemos el mismo ejemplo de lo que creemos como yo en que Dios murió por nosotros y estamos empezando la cuaresma ayer fue un día donde empezó ya la cuaresma y espero que estos 40 días de reflexión de cuaresma pase algo positivo en nuestro país que ojalá cambiemos de idea de parecer para encontrar la solución que necesitamos vamos a hacer una pausa y quiero hablar casualmente a la vuelta de ella de qué futuro le ves a Nicaragua tomando en cuenta el presente y el presente lo que ha ocurrido el presente y lo que está previsto la presión internacional al régimen nicaragüense pues lógicamente debe tener algún resultado ¿cuál va a ser? según tu visión Estados Unidos debe presionar como a fuerza los europeos deben hacerlo desde su perspectiva la OEA el SICA que ha estado callado en silencio el sistema interamericano de integración todo esto vamos a conversarlo con Denis Martínez para cerrar la entrevista pero luego de la pausa comercial disfruta de Café con Bobo Lula Nicolás Aguado de aquí de Aguado de Migration Firm nosotros somos abogados dedicados exclusivamente al área de inmigración es muy importante que al momento de hacer un proceso legal usted busque una persona que esté calificada en el ámbito y que sea un abogado recuerde que no todo notario es abogado y es muy fácil sacar un notariado o es muy fácil caer dentro de una trampa de personas que no tienen escrúpulos nosotros aquí le podemos ayudar estamos ubicados en la ciudad de Coral Gables en Miami la dirección es 250 Catalonia Avenida Suite 500 el número de la oficina es 305-444-8886 y estamos en los medios sociales bajo Aguado de la inmigración muchas gracias vos tenés el poder de cambiar las reglas las reglas de cómo entretenerte transformando tu hogar en un claro hogar un hogar unido al mundo donde no haga falta nada donde vos estés con ellos y ellos con vos donde todo se conecta más a la mejor velocidad con la mejor tarifa y el mejor entretenimiento y de eso se trata de transformar la forma de vivir cambiando las reglas para estar más conectado con vos bienvenidos al año de la nueva conexión claro con las mejores promociones disfruta de café con vos acá estamos amigos gracias por seguir con nosotros a la gente que está en Texas Nica Motors Incorporate recuerde que usted puede encontrar todos los servicios de reconstrucción de auto último modelo piezas usadas para vehículos importados esas llegan al mismo día si usted la pide hoy inmediatamente trabajan en enviársela mecánica, automotriz, enderezado y pintura y son especialistas en venta de autos 96.00 New Laredo Highway es la dirección que usted debe visitar o marcar el 210-623-2400 Denis Martínez ex Grandes Ligas el segundo lanzador latino más ganador de las Grandes Ligas el lanzador del Juego Perfecto está con nosotros en este en este cafecito Denis voy a dejar porque le vamos a dar chance a los patrons que son patrocinadores de este programa que nos están apoyando y por eso quiero invitar también a más patrons que se sumen a patrocinarnos directamente vamos a escuchar claro, vamos a pedirle a esos patrons a esos sponsors que nos ayuden correcto exactamente vamos a escuchar el audio de preguntas que tienen ellos para vos y luego les damos la oportunidad de que les responda adelante con las preguntas esa es la primera pregunta vamos con la siguiente para hacerla de una sola vez y que Denis tenga la oportunidad de responderlas todas seguido esa es la segunda pregunta acciones más concretas y contundentes para hablar del régimen o a la hora del momento de hablar del régimen y la última mi estimado Denis ¿por qué no el mismo 30 de mayo después de la masacre que hubo en Nicaragua en la marcha de las madres aparte de condenar todos los asesinatos no le exigiste al régimen que quitaran tu nombre del estadio y no esperar dos años después que ellos lo hagan bajo sus propias condiciones gracias son las tres preguntas que nuestros patrons se han enviado a Denis Martínez en la primera una mujer que nos pregunta ¿cuál es la meta que tienen con los exiliados Conexión NICA USA? bueno ayudarle en lo que sea necesario a visualizar las necesidades hay mucha gente que están teniendo problemas con sus papeles de inmigración hay mucha gente que están viviendo en necesidades de las cuales pues necesitan albergue hay muchas situaciones que están viviendo mucha gente que estaban que están acá sin pensar porque no tenían otra opción pues eso es algo inesperado para ellos por la razón que han salido forzado por la opresión por el asedio que se mantiene constantemente por las amenazas pues entonces la gente sale se van y miran sin saber hacia dónde con nada a la suerte a lo que los ampare pues entonces esas son las necesidades humanitarias que queremos estar pendientes y ayudarle a resolver a toda nuestra gente la segunda pregunta que te hacían era por qué qué acciones contundentes pueden hacerse y por qué al momento de hablar en contra del régimen no hay contundencia de tu lado o sea yo soy de la persona como te dije anteriormente era más volátil anteriormente si me has preguntado esto hace tres años o cuatro años atrás yo creo que ya estuviera tal vez preso aquí o allá en todas partes no sé porque verdaderamente ya se me hubieran salido lo de ni Martín adelante pero como te vuelvo a repetir llevo dos años reflexionando y me ha ayudado a concientizarme mejor a tal vez a la edad creo yo que ya me estás poniendo un poquito más pasivo pero que me gusta porque me siento muy bien entonces pues no creo que hablando el lenguaje que algunas veces escucho hay necesidad pues yo creo que para mí tenemos que usar un lenguaje mejor de hermandad de raciocinio donde nos entendamos mejor pues en vez de pegar gritos en vez de pelear hombre pues hablemos conversemos pero déjame interrumpirte déjame interrumpirte por favor y es algo que estoy aprendiendo pues y me gusta y yo creo que de tu lado eso está excelente pero estamos tratando con personas que no son racionales desde el punto de vista normal disculpame que te lo diga así si no te remito que el discurso de Murillo de Rosario Murillo el lunes fue un no puede ser un lenguaje de amor ni de reconciliación ni de entendernos él ella descalifica a toda la oposición o sea que calificativo no ha utilizado para decir puchitos malévolos diablos rojos diablos negros personas malignas miseria es decir como se puede entender un pueblo masacrado como el nicaragüense con una persona que lo único con dos personas que lo único que están dispuestos es de seguir masacrando y reprimiendo no entiendo eso bueno pues yo ignoro todas esas cosas pues o sea yo no dejo que eso me afecten a mí yo escucho muchas cosas de la gente que hablan pero no dejo que entren en mí gracias a Dios le doy gracias a todos los días que has puesto un escudo al frente de mí como un chido de protección que ahora si veo escucho y yo sigo mi vida sigo mi rumbo porque sé de que todo se basa en que como tú le das a eso para que te afecte y te digo y hasta te podés enfermar si vos le das y le haces caso a muchísimas cosas de lo que la gente te dice o te adoro te va en dos días entonces debido a eso yo te digo no le doy importancia eso que dicen del estadio mucha gente que habla de lo que están hablando a mí no me va ni me viene o sea son cosas de que desafortunadamente esa es la vida que estoy viviendo ahora y vamos a lo del estadio que es la otra pregunta que quedaba pendiente del último Patreon ¿por qué cuando se dio el tema de abril y viste que el estadio que tiene tu nombre estaba siendo utilizado para resguardar a paramilitares a matones y demás que estaban en ese momento masacrando a civiles en las calles pregunta el amigo ¿por qué no decidiste vos pedir que le cambiaran tu nombre por lo que estaba ocurriendo Denis Martínez el estadio Denis Martínez ligado con una masacre de nicaragüenses que piden cambio que protestan por cambio la pregunta es ¿por qué no te adelantaste a esto que no se sabe que va a pasar verdad porque ahora andan pensando en dejar nada más como el estadio perfecto el estadio del juego perfecto como que si pudiera desasociarse a Denis Martínez del juego perfecto esas son pues son locuras verdaderamente del otro lado pero vamos la pregunta que te hacen es ¿por qué no te adelantaste y decirle ¿sabe qué? señor Ortega por favor quítele mi nombre al estadio porque me parece que lo han manchado de sangre bueno Luis mira yo creo que el estadio es de todo el país es del pueblo pues no es mío no es de nadie entonces eso fue algo del nombre como te vuelvo a repetir haciendo un estímulo a una persona que hizo algo internacionalmente a nivel mundial y llevó al país a ser reconocido un estímulo lo tomé yo ¿no? y te vuelvo a repetir pues pero de que eso para mí era para el pueblo de Nicaragua eso es del pueblo de Nicaragua ahí decidan los nicaragüenses qué es lo que quieren hacer con ese estadio pues yo no tengo ninguna prioridad sobre eso yo no tengo ningún control sobre eso eso se los dejo a ustedes que decidan allá los nicaragüenses qué es lo que van a hacer con él porque verdaderamente eso es lo que yo único puedo hacer pues yo no lo pedí para que le pusieran mi nombre primero tampoco no quiero ser mejor que lo quita o sea eso se los dejo para que decidan el pueblo de Nicaragua qué quieren hacer con eso y le pueden poner cualquier nombre que ellos vean más conveniente los calificativos han sido traidor vendepatria y malagradecido o sea yo volteo a ver a Denis Martínez y veo lo que ha hecho en su trayectoria y lo único que ha hecho es poner el nombre de Nicaragua en alto en la grande liga el hecho de que de pronto vos decidas ayudar humanitariamente a personas a través de esta organización yo por lo menos creo que no te convierte en eso pero cómo respondes a esos calificativos y a esas ofensas porque pues son son desmedidas me parece a mí pero cuál es tu reacción Luis mira hombre yo lo como te vuelvo a repetir yo los ignoro pues o sea definitivamente los ignoro los perdono porque salen de personas que ni los conozco quienes son no sé de a dónde vienen no sé qué cultura o qué educación tendrá no sé qué dinero ganarán por decir eso o sea no los conozco entonces ahora pero te voy a decir algo Edgar Tijerino mejor dicho que él no lo pudo haber dicho pues y eso algo ahí mismo está pues basado Edgar lo puso sin necesidad de que yo tenga que decir y se lo agradezco a Edgar Edgar gracias por eso mismo tu comentario que hiciste al respecto de esos comentarios que hicieron hace mi persona porque eso que van primero por decir mal agradecido mal agradecido de qué no sé de qué vende patria de qué o sea no entiendo pues o sea traidor traidor de qué o sea si yo verdaderamente lo que yo estoy tratando solamente es de buscar el progreso el desarrollo de nuestro país es lo que yo quiero hacer nada más es lo que he hecho es lo que Dios me puso acá para mí hacer entonces pues por eso de razón mejor te digo que mejor bloqueo todas esas cosas y no le doy mente ahora les pido eso sí a todas esas personas que escuchan esa mala información esa retórica negativa de esos personajes que sean inteligentes pues para analizar y visualizar y no se dejen llevar solamente por lo que otras personas dicen Dios nos dio una inteligencia una cabeza para yo decidir y escoger qué es lo que quiero yo ser en esta vida y en eso se los dejo ahí Edgar Tijerino les dijo secuestra patrias para puntualizar y ser concreto en lo que se refiere Denis en el tema del estadio ¿qué futuro le ves a Nicaragua tomando en cuenta lo que ha ocurrido el presente y lo que está por venir se habla de sanciones se habla de presión internacional la presión local se ha activado nuevamente con lo que pasó viste lo que pasó el martes despliegue brutal de la guardia sandinista agresiones a ciudadanos a periodistas amenazas de muerte incluso contra periodistas ¿qué miras vos que puede pasar en Nicaragua? ¿crees vos que la cosa va a cambiar? ¿crees que se pueda tener a un Ortega cediendo una reforma electoral y que haya elecciones de verdad? porque lo que acabo de ver con Valdrajensky allá en Naciones Unidas es que el escenario va a seguir siendo el mismo y Ortega va a procurar de cualquier manera hacer fraude y mantenerse ahí ¿pero qué crees vos? bueno yo siempre tengo la esperanza de que pueda pasar algo algo tiene que pasar ya sea de una forma o de otra pero no te olvides de que hay veces nosotros decimos ¿y por qué me castigaron? ¿y por qué me pusieron este castigo? ¿o por qué hicieron esto? ¿o por qué hicieron lo otro? ahora los que somos padres y yo se los hablo a mis hijos pues si vos te portás bien si vos haces lo que tenés que hacer si vos estudiás si vas a tu escuela regresás si venías y tal yo no tengo como padre ninguna razón para castigarte pues al contrario te beneficio te ayudo te busco como tratarte mejor porque te estás portando bien pero si ya te salís de tus límites de tus parámetros por decir regresar a la casa a las 12 de la noche hijo todavía soy menor de edad y venir a las 2 o 3 de la mañana seguro que vas a recibir tu castigo pues no vas a salir la próxima semana o se te quita el carro entonces esos castigos uno se los busca pues entonces yo pienso que todo lo que está pasando todo lo que pueda ocurrir en un futuro uno mismo se lo está buscando entonces el gobierno se está buscando eso castigo debido a su comportamiento porque lo que está pasando allá no es aceptable pues ¿cómo hace posible que un policía y lo vi pues diciéndole amenazándole a un muchacho periodista que lo conoció donde vivía y que lo iba a matar a él y a su familia ¿cómo se puede permitir eso? ¿a dónde? ¿en qué parte del mundo? eso es un delito donde esa persona tiene que estar presa inmediatamente pues se le presa se le hace un cargo se le pone un cargo y esa persona va presa en cualquier parte del mundo ahora eso me preocupa eso porque estamos viviendo en otro país y eso es inaceptable pues entonces eso lo ven los organismos internacionales y le quieren echar culpa a muchísima gente que andan pidiendo que le hagan sensación no ellos mismos se están buscando eso lo que esos organismos internacionales puedan aplicar a ellos por no estar cumpliendo por no estar haciendo su trabajo como gobierno a esas instituciones por no estar cumpliendo y protegiendo al pueblo y eso y eso es lo que veo yo que pueda pasar y si te preguntaran a vos por las sanciones ¿qué respondería? si le preguntan Denis Martínez Daniel Ortega y Rosario Murillo han hecho esto y esto y esto según estos informes nos han pedido sanciones vos sos una voz muy reconocida a nivel internacional y además en nuestro país ni se diga ¿qué respondería? ¿que las apliquen o no? mira Luis esas son preguntas de las cuales pues me las conservo para contestarla pues porque eso lo tendría que hacer yo en privado como vuelvo a repetir pues no me gusta ponerme al frente de una situación en la cual yo sé que lo que quieren escuchar es siempre la controversia y yo no soy de ese problema que estoy tratando de no ser controvertido esa respuesta te digo no me gustaría contestarla eso puede ser algo privado en la cual ahí tendría que hacerlo personalmente la última pregunta Dennis para dejarte el comentario final si ocurriese un milagro de pronto que puede ocurrir ¿verdad? los que creemos en Dios creemos en los milagros y puede ocurrir un milagro y Ortega dice bueno pues me voy a abrir a reformas electorales y vamos a jugar el partido como lo jugamos en el 90 con observación y esto es agua por cualquier agüita bebo bastante agua ok yo te acompaño con café porque es café con vos acuérdate perfecto si se abriese a esa posibilidad Ortega ¿tenés alguna duda de que el pueblo lo sacaría del poder? no te escuché bien la pregunta Daniel Ortega se abre a reformas ocurre el milagro ok jugamos limpio se cuentan los votos se elige de verdad ¿quién gana? según Denis Martínez bueno según lo que estoy viendo yo ay 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 pues sí que todo el país quiere un cambio o sea y a lo mejor esa es la razón por el cual está pasando lo que está pasando pues y espero de que si esa es la demanda que el pueblo está pidiendo se tiene que hacer pues y eso es la presión que se tiene que hacer que hayan unas elecciones libres y transparentes con reformas electorales con un consejo supremo electoral independiente con observaciones internacionales porque si en eso no son creíbles pues y eso es lo que tenemos que evitar si yo me siento bien hombre yo no le veo ningún problema porque no hacer o aceptar o poner lo que el pueblo me está pidiendo para eso soy el presidente pues porque yo yo dependo de mi pueblo yo tengo que suplir la necesidad de mi pueblo pero no está exigiendo eso bien yo le voy a responder ahora gané me quedo perdí me voy es que esa es la democracia en su totalidad pues esto aquí esto es lo que necesitamos entender eso es la democracia en sí y por eso es de que todo lo que ha pasado y lo que se permitió en nuestro país con todo la reforma constitucional que se hicieron allá fue permitida por el mismo pueblo pues nadie hizo nada en su momento totalmente de acuerdo con vos ahí está la consecuencia pues en la actualidad ahora y ahí está el problema porque según lo que yo entiendo nuestra constitución tenía algo definido no reelección y si había tal vez un periodo que está bien es aceptable dos periodos porque a veces hay programas hay proyectos de nación de que tal vez no se pueden llevar a cabo en un periodo está bien realizarlo en dos perfecto se hace pero que ya el tercer periodo tiene que irse el caso del señor Avilés no estoy de acuerdo eso no estoy de acuerdo pues de que una persona que tenga un puesto de esa magnitud quieran asumir cargo de que no corresponden estar pues ya la constitución exige y dice que no se puede permitir pero se acepta entonces ahí están los casos ahí vienen las repercusiones porque no estás haciendo lo correcto cierro con esto Denis y para tu comentario la juventud en conexión NICA USA que papel juega y aprovecho que vas a dar la respuesta para que hablezca casualmente con los jóvenes nicaragüenses que seguramente están viendo el programa y quieren escuchar tu cierre es lo que estamos y estoy impresionado Luis te digo sinceramente nuestro talento las capacidades de los jóvenes que están involucrados con nosotros me tienen abrumado pues porque veo un gran futuro brillante de los cuales las nuevas generaciones vamos a tener un buen producto va a ser un buen semillero en el cual vamos a tener un país libre democrático por muchísimo tiempo si se les permite y esperamos que Dios quiera y se nos permita esa oportunidad aquí estamos nosotros para apoyarlo aquí estamos y siempre lo he estado siempre sin exclusión alguna porque todos los jóvenes nicaragüenses ya sea de cualquier tendencia tienen el derecho a vivir feliz y tranquilo tienen el derecho de opinar tienen el derecho de escoger tienen el derecho de educarse eso nosotros solo que tenemos que facilitarlo pues entonces yo sinceramente te digo me siento muy contento de que y por esa razón más creo yo que lo asumí de ver el rol joven que está acá involucrado en estas organizaciones gracias denis martínez un placer platicar con vos en esta edición la teníamos pendiente desde hace rato porque cada vez que nos miramos por acá en miami estamos pendientes estamos pendientes y aquí la tenemos pues esta ha sido una entrevista que yo te agradezco que nos hayas dado porque realmente es importante escuchar tus puntos de vista y suerte en el trabajo que van a hacer en conexión nicaragua USA un abrazo y gracias por la oportunidad y como te vuelvo a repetir no podemos complacer a todo mundo mira el problema es que si si decís rojo le caes mal a los azules si decís verde le caes mal a los celestes pero eso sí el problema el problema también es cuando la gente quiere que sea pues quizás un poco más claro y la gente quiere escuchar otras cosas y cuando no lo decís entonces simplemente te descalifican y ahí está el punto que creo que los nicaragüenses tenemos que ser lo más tolerantes que podamos y respetuosos de las ideas y de las respuestas de las otras personas por lo menos es lo que yo trato vos me decís que una pregunta no la quieres responder no tengo por qué insistirte porque tengo que respetarte también yo no puedo pues obligarte a que me respondas algo pero si estoy también en la obligación de hacer la pregunta y dejarte a vos la oportunidad de responderla o no punto ese es mi trabajo y te felicito te digo fue una entrevista bastante contundente me gustó que bueno y espero y me voy a suscribir porque hay que suscribirse y vamos a apoyarte y vamos a buscar que esos patrocinadores sigan apoyando a tu programa porque muy bueno te felicito a vos y a tu señora que son los que están siempre ahí en esto y creo pues de que es una gran oportunidad y quiero mandarle un fuerte saludo a todos los jóvenes nicaragüenses donde se encuentren donde en el país o fuera del país que nunca se rindan que siempre oren y tengan fe de que la luz al final del túnel va a llegar tarde o temprano va a llegar cuando no sabemos solo el de arriba sabe pero que va a llegar y el bien prevalece ante el mal así que sigamos orando mantengámonos unidos que todo se puede yo le mando saludos a todos menos a los secuestra patria oíste Denis a todos menos a los secuestra patria ok ok un abrazo Denis un saludo gracias por habernos acompañado Denis Martínez ex lanzador de las grandes ligas orgullo nicaragüense que puso muy en alto a nuestro país juego perfecto y reconocido a nivel mundial como uno de los las curvas de Denis eran bárbaras hacía abanicar hasta los más poderosos bateadores y que bueno pues que pudimos platicar con él sobre estos tópicos que no son de deporte yo te aseguro que con Denis hablamos de deporte y bueno amanecemos el tema político-social es un tanto más complejo y de nuevo podrá complacernos su respuesta o no eso es parte de la democracia y tenemos que respetar sus respuestas sus decisiones sus posturas también que son individuales así que saludos a Denis cuando venga Denis por acá hay que llevarlo a la fritanga fritanga West Miami la Kotler Bay y la Palmetto Bay ahí hay todas las comidas nicaragüenses que quiera Denis Martini que quiera cualquier nicaragüense que quiera saborear el paladar y la sazón nicaragüense por favor West Miami Kotler Bay y Palmetto Bay usted ya tiene las direcciones y sabe cómo llegar hasta ahí mi tierra tu tierra la tierra de todos un restaurante latinoamericano verdad que está en la 2772 del South West y la calle 8 a partir de las 11 de la mañana hay almuerzos que le dan una sopita de entrada que es bárbara no hay que hacer mucha fila porque la atención es expedita y el ambiente es muy sabroso ambiente muy agradable las tazas de café con voz están en Ispamer sí en Ispamer Metro Centro y en Ispamer Galería ahí usted encuentra las tazas para ser parte de la familia del saborcito de estar informado siempre firmes siempre dignos reparón celular está ya en Baltimore Maryland en la 3902 Eastern Avenue 443 682 7207 teléfonos tabletas y computadoras ahí usted encuentra la respuesta a su necesidad así que no se pierda vaya a reparar un celular y el doctor Cárdenas alguien me decía y será que no, mejor no digo eso mejor no lo repito y será que le puede reparar los dientes a cualquiera del doctor Cárdenas hay dentadura hay dentadura hermano hay que decirlo el doctor Cárdenas haría el trabajo posible para dejarte bien pero a la persona que le pregunto que si le dejaría los dientes bien ah yo creo que ahí le diría el doctor Cárdenas que se metería buen billete el doctor tratando de eso no es no es tan sencillo pero bueno usted que no es esa persona que quiere sonreír plena y orgullosamente vaya a la 105 00 web flagler 305 223 77 66 ahí le atenderán como usted lo merece recuerden que mañana es viernes y los viernes el programa es a la 1 de la tarde de Nicaragua 2 de la tarde de Miami 11 de la mañana de California 1 de la tarde de Washington Nicaragua 1 de la tarde igual de nuevo y hacia afuera ustedes se miden en las horas que llevan adelante o atrás en relación a Estados Unidos y la costa este de Estados Unidos gracias por habernos acompañado les recuerdo que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos los que estamos en el exilio nuestras familias y la mayoría del país vamos a seguir pidiendo verdad justicia libertad y democracia cambio cambio y cambio manténgase firme y digno y recuerde que no hay mañana sin café ¿Estás listo? Entonces disfruta de café con vos es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo abordados de manera profesional amena y sin tapujos ¿Estás listo? disfruta de café con vos ¡Gracias!